Haría lo que fuera por un jugoso filete. ¿Cómo te atreves? Para nosotros las vacas son sagradas. Así es, te estás burlando de toda nuestra cultura. ¿Y por qué Wes Anderson no vino aquí a hacer su peor película? ¿Tú y ahora qué hacemos? Presiona los botones rojos. Wow, ¿eso funcionó? Sí. Mejor vámonos de aquí. ¿Cómo se ven sus penes? Sí, mejor vámonos de aquí.